¿Qué es la decisión del Tribunal? 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 Yo creo que, y voy a aprovechar este programa, yo creo que la MUC se está equivocando en algo muy particular. Yo, vamos a decirte lo siguiente, yo aprecio la MUC como un gran instrumento de cambio, como un instrumento que nos ha servido para conquistar espacios, pero ahí hay un pensamiento muy democrático y yo creo que hace falta un pensamiento que vaya un poquito más allá. Estratégico. Lo que no entendemos porque ya al mundo no se le dice que en Venezuela hay un golpe de Estado continuado. Y es cierto, yo creo que escuchar a Jorge, alcalde de Caracas, hablar casi esquizofrénico, diría yo. ¿Le recomendó a generar un psiquiatra? Sí, pero yo realmente, yo escuché esa declaración muy triste de Jorge, que lo veo muy mal psicológicamente. No sé si tiene el síndrome del mundo chirino, pero lo veo muy mal. Y uno escucha al gobernador de Aragua, a Amelia, yo quiero que tú sepas que en este momento, que tú y yo estamos haciendo esta entrevista, en este momento hay un dispositivo judicial acusando a todos los gobernadores chavistas a la directiva de la MUC en tribunales, a una acción penal a cada una de esas directivas. Lo cual nos está llevando a la ilegalización de la MUC, pero nos está llevando a la criminalización total de la política. O sea que tú en este programa aprendes la cosa más fea. No, yo te estoy diciendo lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? A, el presupuesto de Venezuela, que constitucionalmente lo aprueba la Asamblea Nacional, no hay interpretación, va para el TSJ a violar la ley. Están criminalizando a todas las directivas regionales de la mesa de la Unidad Democrática, no han iniciado el proceso de legalización de los partidos políticos en Venezuela. Tres, hay otra búsqueda de legalizar de la única que nos queda, que es la mesa de la Unidad Democrática, y paralelamente ha aumentado la ola represiva en el país. Y la amenaza de que prosperarían estas solicitudes del PSU de control revocatorio, lo tirarían para el inicio. Entonces, de dar el paso al gobierno en ese sentido, ya es la dictadura descarada, se le quitaron. La careta, aunque para mí ya se la quitaron. Por eso que digo, ese es un escenario, uno más, pero que ya hay una secuencia de escenarios que demuestran que el señor Nicolás Maduro, si está militando hoy en el fascismo puro, técnicamente, yo en lo personal no lo reconozco como presidente. Yo, Juan Montoya, no lo reconozco como presidente y soy responsable de lo que yo digo. Bueno, no lo reconozco. Yo sencillamente, para mí él es un dictador, porque él no reconoce uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento Nacional. Entonces, yo no puedo reconocerlo a él. Y además es que, por ejemplo, desde que vinieron los expresidentes a ese proceso exploratorio de negociación, ha aumentado el 30% los presos políticos. Es decir, y entonces en el campo económico-social, que es el más lamentable, bueno, en el momento que estamos haciendo esta entrevista, acaban de atacar los colectivos en Aragua, médicos, que lo que luchaban era por la salud de sus pacientes. La inflación, todo indica que vamos para más del 1.300%. El desabastecimiento continúa. Entonces, el presidente Maduro es un profundo irresponsable, que no entiende que lo único que está es tratando de mantenerse en un poder que ya nadie lo quiere, pero sometiendo al pueblo venezolano a unos niveles de miseria, de inseguridad y de angustia asombrosos. ¿Se aplicaría la carta de la OEA de prosperar? Bueno, porque ya lo de la Asamblea lo amerita, porque ya lo de la Asamblea. Y hay un golpe de Estado. ¿Te pareció que la respuesta del amor frente a la Asamblea fue buena, mala, regular? Yo creo que es muy difícil hoy medir los tiempos de la respuesta. Yo lo que he dicho, en los pasillos políticos he dicho, es que no hay que esperar que suceda lo que va a ocurrir. Claro, esto no va a pedirle. ¿Por qué si estos escenarios están nuevas respuestas y planificadas? Era claro que él sí va a llevar respuesta. Yo creo que hay que ir para la calle, hablar con la gente. Hay que ampliar la muta a los gremios, a la sociedad civil, a los municipios, a cuánto grupo social en Venezuela puede sumarse a la resistencia democrática. Porque ya de ahora en adelante, aquí lo que viene es una resistencia democrática de unos tipos que vienen por todo, vienen por la democracia, por nuestra libertad, por nuestra familia, y hay que hacer una resistencia. A mí no me importa lo que diga Diosdado. Diosdado es un profundo irresponsable. Diosdado paralizó la Asamblea pasada al paralizar más de 2.000 casos de corrupción que no se investigaban, y a esta la ha saboteado al extremo que no se ha dado. No, pero yo lo digo porque Diosdado en su programa sacó, como yo he venido diciendo que no hay revocatorios porque ellos no lo quieren, porque... Cortan un pedacito. No cortan y pegaron ahí, pero yo se lo agradezco. Saca este también, Diosdado, puedes cortarlo, no, tú quieras, no importa. Yo después te doy la respuesta. Diosdado está cortado. ¿Está cortado? Sí, está cortado. No tiene liderazgo ya en la calle, en el PSU lo tiene envuelto leña por todos lados, y lo que vive es eso, con el mazo miente. Ah, fíjate, en la discusión sobre el revocatorio 16 o 17, que también está planteado, porque, ok, no te llevan ahorita, pero te agarran el chingo, como es el chingo y el sinarillo. Hay gente que dice, no, el 16 o muerte, o ya, vámonos para la calle. El problema de la calle, de lanzar a la gente para la calle, todo ese discurso, como es de la rebelión civil, democrática, 350, es que te pueden caer a plomo, que pueden masacrar, como masacraron a la salida, que tuvo 45 muertos y está Leopoldo preso. ¿Por qué la política cobra las deficiencias? ¿Cuál es la deficiencia de la oposición? Que no tiene un discurso hacia la Fuerza Armada. El discurso hacia la Fuerza Armada, vuelvan a ser para los cuarteles, ¿cómo se van a volver para los cuarteles unos señores que tienen el petróleo, manejan los CLAP, los mejores puestos, que Chávez los puso donde había para que no hubiera problema? ¿Cómo? Hay que decirle ahora, porque en Egipto y en Libia, cuando mandaron a reprimir a la gente, el ejército se partió. Y después se quedaron con el Corotro. No, y se quedaron con el Corotro. Pero hay dos cosas. Pero en todo caso, hay que decirle algo a los militares. Dos cosas. Yo no soy... En la política. Aclaro, nada con los militares, pero es que tienen política. Hay las insignias, no, no hay. No, lo que tengo un mordico aquí es un vampiro. Uno, en la política no existe el ahora o nunca. Eso es una cosa que tiene que sacársela a todo el mundo de la cabeza. Ahora nunca... No, eso no es verdad. Es ahora, ahora, ahora. Constancia, 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 constancia. Nos derrotan, nos levantamos, ganamos, buscamos estrategias, etc. Eso es en la política. Dos, los militares. Bueno, tú como yo somos demócratas de una larga carrera en la política y en el marco de la izquierda, además. En la contestataria y progresista. No nos gusta hacer política con los militares. Yo creo que es cierto que, fíjate que lo que ocurrió con el video este que ordenó Primero Justicia, que ha generado presos, etc., les dolió a la Fuerza Armada y otros porque fue un mensaje al soldado, al que no tiene comida, al que no tiene medicina, porque yo no creo que todas las Fuerzas Armadas están acomodadas, Kiko. Yo creo que el cartel de los soles es una cosa. Los que tienen el contrabando de la gasolina es otra cosa. Los generales del guiso, que son los que el comandante Papa, el comandante Arroz, el comandante Carne, el comandante de esos comandantes dirigentes, son una cosa. Pero la mayoría de nuestras Fuerzas Armadas está asqueada y convencida que Venezuela necesita un cambio. Y yo creo que cuando hablaba yo de resistencia, hablo de una estrategia que nos lleve a hablar con toda la Venezuela, con toda la Venezuela decente de este país y ver y analizar qué vamos a hacer con un gobierno de dictadura. Porque una cosa es... Vamos para el corte y ya regresamos con otro neguito más aquí. Y vamos a hacer uno, pero vamos a hacer dos, para seguir discutiendo porque está bueno, está bueno. Kikosi. Seguimos con Julio Montoya. Coño, el PSV está como el carrito ese que sacaste ahí en la producción. Sí, está el motor. El carro, sin puertas, sin motor. Sí, los motores fundidos y maduros. Porque además fue de eso. Uno motor... Julio, fíjate. Yo creo que el problema... Yo lo he dicho muchas veces. Y de tanto decirlo, ya me volví que el John. Fíjate. Y si vos soy viejo, ¿sabes? ¿Por qué es un dicho viejo de tanto? Me volví que el John. Mira. Bueno, entonces, somos... ¡SOMOS! Solo que no tengo el pelo, Julito. Y yo me feito. Mira, Julio, cuando uno decía, no va a haber revocatorio, porque uno conoce la política, es obvio que Maduro no se vaya a contar para perder el poder. Entonces, él va a agarrar todo lo posible para evitar. Haz tu convocatoria, es que así lo haga. Que sí se haga el revocatorio. Y dale, impulsarlo y con la fuerza de la gente, con la mayoría, pelear. Pero tú no puedes sacar del escenario que el otro no lo quiere. Porque el otro permanentemente te va a hacer juzgada. Te va a ir para el tribunal, te mete preso a la gente, te acusa, dice que cada marcha que tú haces es el 11 de abril otra vez. Tú no puedes dejar de estudiar la estrategia del otro. Que es lo que yo creo, que en mi caso, es una... Adobese de sentido estratégico. Solamente va para adelante, va para adelante, pero no va viendo las variantes y las variables. Y entonces es víctima de unas decisiones que se meten, entonces esto que el gobierno va a tomar. Yo le decía, yo trato de entender también a nuestros líderes políticos en la MUD, de lo cual yo soy parte del bien, no puedo lavarme las manos, porque tengo opinión en algunos escenarios. Pero yo les dije, mira, hay que pensar en el viejo marxismo. Y ellos me miraron. Ay, Dios mío. ¿Y cómo es eso? Es que en el marxismo hubo un concepto demasiado bueno, se llama dialéctica. Las condiciones cambian. Cambian. Es decir, yo no puedo decir, elección, 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 elección. Las variables me van cambiando, me van cambiando, me van cambiando. O sea, no tengo CNE, me quitan aquí, me meten preso, elección, 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 elección. Pero, ¿qué ocurre? Después se declara Tibisay que el día 29 de noviembre es que se sabe si hay revocatoria o no. Un mes después, se cogieron un mes después. Sí. Completo. Y no hay un mes. Pero es que con el 1% se cogieron demasiado tiempo. Claro. Y se van a coger. Entonces, es obvio que eso está para el 2017, si es que el tribunal no se lo iba por medio. Está frente a eso. Lo que pasa es que hay una variable ahí, vamos a ponerla también. Ok, métete. Que es el pueblo movilizado en esa fecha de recolección. Si millones de venezolanos en la calle piden un referéndum, el gobierno la va a ver más duro. Por eso que creo que la estrategia del gobierno es evitar ver los 10 millones de venezolanos en la calle. Y si lo hace como es una alta probabilidad que lo haga, insisto, hay que hacer uso de un cambio de estrategia política. Ahora, tú decías algo importante, es decir, son los que queremos con los que no quieren. No es que la cosa no es así. Son los que queremos con la ley y la constitución contra los que no quieren violando la constitución. Pero es que yo no pongo firmemente al callecismo, eso, vamos todas para la calle y todo eso, porque eso tiene un alto riesgo de violencia, no por parte de la oposición, porque yo sé que María Corina, Lilian Tintori, la Ceballos, que están convocando por una movilización en estos días y tienen el discurso de la desobediencia, no van a matar a nadie, ni van a dejar la piedrita. Pero ya Maduro, en la salida, por la cual está preso, yo estuve en Mérida y en Táchira, y eso casi fue una guerra civil, le cayeron a plomo a la gente, reprimieron con fuerza. Entonces yo sé que Maduro, para que hacen el pueblo, va a hacer lo que pueda, entre otras cosas, reprimir. Entonces hay que ser responsable, porque eso que están esperando unos muertos, yo ese discurso me lo conozco, muertos por los demás, No, yo eso no lo creo, yo creo que hay que mantenerse en el campo democrático, pedir elecciones, pedir elecciones, pedir elecciones, pedir elecciones. El efecto de respira, ante esas decisiones te sale obvio pensar, yo prefiero más la organización popular, es decir, reunirme, organizar masivamente el país y tomar decisiones del qué hacer después, que debe haber muchas variables y muchas posibilidades. Hay mucha experiencia, Gandhi fue el hombre de la no violencia, pero también el de la desobediencia civil. No, pero la movilización permanente. Movilizó, son dos cosas, pues una cosa es la no violencia y la otra es la desobediencia civil. Desobediencia civil llevada, argumentada, etc. Y darle entonces la opción al opositor de matarte, de fusilate, de asumir la violencia como política, que eso tiene también sus consecuencias nacionales e internacionales. Ahorita no se puede hacer eso. ¿No? Entonces, de alguna manera, los días por venir van a ser muy difíciles, muy difíciles para Venezuela. Entonces, yo le hago una recomendación a mis compañeros de la mesa de la unidad. Lo primero que deben decir es abrir la mesa, abrirla, abrir las puertas, que entre la sociedad civil, convoquen las universidades. Eso es más o menos lo que hicieron cuando el tema fue demasiado bueno, el país lo vio muy bueno, pero yo creo que llegó el momento de nombrar comisiones para hablar con mucha gente. Y cuando hablo con mucha gente, incluso así me vayan a... Como en la constitución los militares votan. Como los ministros, algunos de ellos son militares, como algunos militares están activamente políticos, yo tengo el derecho, como oposición de este país, de decir lo que voy a decir. Llegó el momento de hablar con la Fuerza Armada, con sectores de la Fuerza Armada, para garantizar la no violencia y para garantizar la paz en este país. Yo creo que hay que agarrar el discurso de Chávez. De Chávez, óigase. Cuando Chávez decía al ejército, no le disparen al pueblo. Claro. No reprimen a la gente ni a la mayoría. Ese es el discurso. Ahora, ¿qué ocurre, Julito? También, yo creo que la mesa, que yo estoy defendiendo ahorita, porque yo tengo la actitud de defender la mesa, porque esa es la dirección y no nos podemos quedar juntos. No, no, claro. Pero la mesa tiene que revisar, y para eso hay talentos y pensadores y habladores pistolás que sobran, revisar qué ocurre con la movilidad, entre ellos nosotros. ¿Qué ocurre? Que la gente, cuando tú la llamas el primero de septiembre, van a montones, pero el día siete ya no van. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente te está demostrando que conoce más de lo urgente, de lo importante que tú en las convocatorias? ¿Qué está ocurriendo? Porque, a favor, la mala desobediencia, sí, ajá. Y si vas a un día y después no va más nadie. No, pero de lo que no hay que preocuparse es de la crítica a la MU, o lo que hay que hacer. No, yo no se guste, yo no se guste mucho. Bueno, no tienen, yo no creo que ni Chubo, ni los que están ahí, ni los míos, Tomá, Julio, por decir, para tomarlo, tomarlo de la casa. Yo creo que el debate nos nutre, el debate, la MU no la tiene fácil. Los compañeros son seres humanos, son padres, abuelos, se angustian como nosotros. A mí cuando le dicen, alguna vez, pero ¿qué vamos a hacer? Le digo yo, no sé, decime. ¿Ah, sí? No sé, yo le he dicho a alguno, decime. Pero si tú me decís, no sé. No sé, no sé, decime, hermano, porque no sé. Ah, sí. Evidentemente que solo el debate, la conversación, la investigación abrirá camino. No lo vamos a lograr ni en el G4, ni en el G5, ni en el G5. Sino con la G7. Lo vamos a hacer es una gran consulta nacional. Porque estamos frente a un régimen fascista, dictatorial y altamente represivo. Y que yo creo que ha optado por la violencia en los próximos días. Porque Maduro no está protegiendo sus intereses. Lo voy a hacer en la asamblea, ya en el próximo negro. Pero que Maduro va con la asamblea de Ecuador, pero no quiere. No, pero mañana las masas están en el PSU está frente a la asamblea. Mañana hablaremos de eso. Porque este fue grabado un día anterior, aprovechando sitio a Julito para eso, para analizar las cosas en frío. Creo que esto servía mucho a Carla y a Carlos Acorta, que están allá en Miami. Le servía de utilidad a toda la gente que nos ve. Le servía mucho. Muchas gracias. Ya estamos aquí. Gracias. Seguimos. Seguimos. Ya, ya volvemos. La noticia. Tivisa y Lucena anuncia elecciones regionales para finales del primer semestre del 2017. Mire, esto está todo calculado. Aquí no hay sorpresa. En el negro anterior, en los dos negros anteriores, ayer, por eso que tengo la ropa distinta, grabamos a Julio Montoya, analizando todas estas cosas, todos estos obstáculos que el gobierno ha montado para frenar el revocatorio. No se vea producido lo del 20% a nivel estatal, o sea, regional. Esa noticia se produjo más tarde, hoy vamos a ver en los titulares las respuestas, pero este de Tivisa y que acaba de ocurrir, tiene que ver con una planificación estratégica muy perversa. Están rebanando el revocatorio, tratando de que no se haga porque eso es lo que ellos quieren. A ellos no les interesa el revocatorio porque perderían el poder. Entonces, han concentrado toda su fuerza en no hacerlo, en obstaculizar a la oposición. Y esto último es ya una grosería. Pero, para que no los acusen de dictadura, de que se cerró la salida electoral y esto es una dictadura, ¡pum!, lanzan las elecciones regionales. Como queriendo decir, bueno, aquí está, hay elecciones. Porque al gobierno no le importa perder las veintipico de gobernación las que van a perder. En serio, usted dirá que no, no le importa. A ellos lo que le importa es el poder, Miraflores. Porque con Miraflores y el tribunal y lo demás y la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, con eso detienen a la Asamblea Nacional y a la oposición y a través del tribunal le clavan todas las sentencias posibles a la oposición para anular lo que pueda hacer. Cualquier actividad que ponga en juicio o en tela de juicio el gobierno no duro o que convoque algún proceso que antes de tiempo lo saque del poder. A ellos a los que no les interesa hacer revocatorio porque perderían, perderían. Eso que dice José Vicente, José Vicente está con una encuesta el sábado de que Maduro tiene 51% de aprobación. Dios, ojalá Maduro se crea eso. Hay que prender unas velas para que Maduro, sí, sí, todo el mundo me quiere, ¡ay, me aman, soy popular, Chávez y yo, ¡yupi! ¡Para que vaya elecciones! ¡Y pierda! Porque no te quiere nadie, Maduro, eso es la verdad. ¿Cómo te van a querer si este país lo volviste un topocho? Lo has vuelto un desastre. Nadie te puede querer, no te quieren ni en tu partido, chico. El legado de Chávez lo volviste un, también, lo volviste fleco. Todo lo que toca lo destruyes, chico. Por más que él aumente el petróleo, no puedes hacer nada porque tienes una gringo, la ideología esa perversa, que no sigue para nada, atrasada, vieja, que habla a nombre del pueblo pero sin el pueblo, como dice el Papa. Entonces, claro, no hay revocatorio. Esto es lo que tengo que analizarlo bien, porque el 20%, hay cinco estados, Apure, Guarico, Delta, Nueva Esparta y Cogedes, creo que es el otro, o portuguesa, no me acuerdo bien, donde son complicadas las situaciones. Basta con que tú pongas unos francotiradores, unos círculos de estos armados, como los que actuaron ayer en Maracay, en algunas mesas y ya desequilibras todo. Ahora, esa es la intención. Se sabe que, aún venciéndose obstáculos, después viene el del 2017, que también es complicado. Bueno, pero hay que seguir adelante y demostrar con la gente en la calle que se tiene pueblo y que la enorme mayoría está con la oposición y con el cambio. No se puede aceptar, la oposición no puede acatar la sentencia de la sala electoral, porque entonces dejarían entredicho la Asamblea Nacional, que ha sido descalificada por el Tribunal Supremo de Justicia. No se puede aceptar ninguna decisión del tribunal. Hay que ir a la jornada de la recolección de firma sin parar un topocho a eso, ni al CNE tampoco, porque ellos van a hacer todo lo posible para que no logremos el 20%. Hay que ir a convocar gente a la calle, inclusive la oposición tiene que montar mesas para que la gente que no pueda firmar o esos enredos de las mesas, firme y rebosar y firmar sobre los 6, 7, 8 millones de venezolanos. Convertir en un éxito la movilización política, porque hay el riesgo de que nos quedemos ahí varados en el revocatorio, porque ellos con sus círculos, con sus militares, con su fuerza armada violenta, que viola la constitución y la ley, digo fuerza armada, porque hay unos sectores militares que están con ellos, no todos, las fuerzas armadas como institución son venezolanos y padecen de todo lo demás, pero ellos tienen una gente ahí que son capaces de hacer lo que sea. Yo espero que nunca les disparen a la gente, invoco a Chávez, háganle caso a Chávez, no me hagan caso a Miguel, le hagan caso a Chávez y no le disparan a la gente. Pero ellos tienen, es fácil, ya en la recolección de firma, ¿se acuerdan? En Carabubo, en Aragua, en Esparta y en el Delta, bueno, hicieron de todo, tumbaron árboles, sacaron los círculos a disparar a la gente, obstaculizaron y obstaculizaron para impedir que se recogieran las firmas necesarias. De manera que ahorita lo van a hacer. Ya me cuentan a mí que hay grupos, en estos estados que nombré, ya hay grupos que están movilizando gente para allá. Guerra avisada no mata soldados, pero hay que convertir en un éxito de masas, de pueblos en la calle, esa jornada. Ahora, sigue a catar la decisión del Tribunal de la Asamblea Electoral, o sea, desconociendo eso. Porque si la reconoce, no hay un lío. Deja a la Asamblea apelando, que es la víctima del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos con los titulares. Diputado oficialista, sentencia del TCOTA, cumple con el reglamento del 20%. Hoy el centro de la Asamblea Nacional la tenía envuelta. Un desastre con una movilización llena de autobuses que hicieron hacia allá para amedrentar a los diputados. Y ahora con este discurso de que ellos son los que defienden la Constitución. Estefanelli, no vamos a aceptar la reconoción del 20% del Estado. Así es, lo que estamos hablando. El diputado Estefanelli, que es de Nuevo Tiempo, está claro. Lo que diga la Asamblea Electoral no vale, porque no corresponde a la jurisprudencia, a la legalidad, a la Constitución, a las leyes. Eso es como si usted agarrara un alcalde que va a revocar y en vez de hacer una votación general del municipio, tiene que hacerlo parroquia por parroquia. O un gobernador municipio por municipio. Eso no lo dice la Constitución. Es una aberración, una trampa, trampa. La trampa continúa. Sigamos, señor director. Choto Realma del TCOTA. No vamos a obedecer a funcionarios que violenten la Constitución. Luis Florido, ampones del TCOTA, siguen cometiendo delitos graves. Bueno, ahí está, la oposición está clara. Menos mal, Dios mío. Menos mal, que estamos todos claros. Que vamos al matadero, pero dispuestos a obtener una victoria política. A lo mejor no recogemos la firma, porque en un Estado nos hacen trampa y esto que estoy diciendo obstaculiza. Sobre todo estos Estados que son difíciles. Pero vamos a pasar de los cuatro, de los cinco, de los seis millones y eso va a ser una victoria política que les va a pesar. Les va a pesar, porque nosotros no nos debemos detener y a las elecciones de gobernadoras hay que ir a ganarles otra vez. Y lo que, así se miren, delegados de curso, gremios, universidades, a ganarles en todos lados, para demostrarles que Venezuela, su vocación del cambio es indetenible. Sigamos, señor director. Oye, eso me quedó bien. Aquí están los Estados, miren. Delta, Amazonas, Nueva Esparta, serán claves para la recolección de la firma. Huarico, 103.920, 84.000 no sé cuántos yaracuy, 60 y pico mil apures y 47.000 cogedes. Son Estados complicados. Abajo está Carabobo, Anzoate, Nueva Esparta y del Tamacuro, que también se ponen azul porque son altas las cifras que hay que recoger. Sin embargo, en Anzoate y de Carabobo, Nueva Esparta, se deben recoger sin ningún problema. Ahí, yo calculo que los cuatro primeros, los en rojo y el del Tamacuro son los complicados. Así que vamos a seguir con los titulares. Sigue, señor director. Vamos, vamos, sigue pues. Se quedó pegado, Dios mío. Escarra, revocatorio no puede quedar anulado si la sumatoria nacional da 20%. Ay, Escarra. Escarra, caramba, qué triste lo de Escarra, que para atrás y para adelante. Ahora está para atrás y para adelante. Qué triste papel es el de Escarra, que ha quedado para justificar las barbaridades, aunque ahora está hablando en una propuesta, en nombre de la oposición, pero así mismo estaba avalando todas las barbaridades del tribunal y estaba hablando que la inmunidad parlamentaria solo se limita a la asamblea, al hemiciclo. Eso no es verdad. Bueno, espero que el análisis que hizo Ulu Montoya con nosotros esta noche le clarifique a todos los que nos están viendo a través de Kikosis por TVLvensonano.com y allá en Miami con Carla y con Carlos Acosta. Saludos, mi Carlita. Ya vi que te va muy bien con los productos estos de belleza que llevan tu nombre. Eres mi héroe, insisto. Carla Concejal. Carla Concejal. Saludos a todos. Espero que todo esto es anal y le sirvan a ustedes para entender la situación que vive Venezuela y cómo el juego político es para gente inteligente. Gracias por ver el video.